Bueno, vamos al segmento de Trotamontes Políticos con Fabrizio Lorusso. Platicábamos ahorita en Centro de Cámaras, Nicaragua es algo más cercano, yo creo que... Sí, luego ves que, bueno, buenas tardes a todos, todas. Nos descuidamos un poco a América Latina y ahora sí pude también tratar de entender lo que pasa, ¿no? A veces en el calor de los momentos o de unas protestas, así no se entiende exactamente todo el proceso. Pude meterme un poquito más a Nicaragua. ¿Es un régimen de un presidente que fue un héroe revolucionario y que se ha convertido...? Sí, el contexto es el cuarto mandato prácticamente, cuarto mandato de Daniel Ortega con su pareja, Rosario Murillo. También fue la última elección, ganaron como pareja, es decir, presidente y vicepresidente, ¿no? Y claro, era un personaje que tuvo otra fama, sinceramente, en los 80, ya con la revolución sandinista, que ganaron un gobierno, incluso de él, directamente del 85 al 90, y 17 años después, 2007, regresa al poder, pero tiene que y decide establecer más actos de élite. Más como Anastasio Somoza que como Sandino, ¿no? Lo han comparado por el largo periodo, ya el largo periodo que tiene, y por, digamos, ya la centralización autoritaria del poder. No creo que tampoco se pueda hablar todavía formalmente de una dictadura como tal de Nicaragua, pero se habla ya de patrimonialismo, de una familia que está cooptando el poder totalmente, y el partido también, en cierto sentido, en muchos sentidos, ¿no? Entonces hay mucha disidencia del lado izquierdo, es decir, de la militancia antigua, del frente sandinista. Se perdió su base. Oficialista. Ha cambiado, ha cambiado también la base, pero perdió la vieja guardia y perdió, pero hay críticas también del lado de la derecha, de partes de la derecha, porque hay que decir, Ortega desde 2007 está aliado con el Partido Liberal, con un pacto de cúpulas del empresariado nacional y de la iglesia más conservadora nacional también. Todo lo contrario a lo que combatió en los años ocho. Es decir, se le llaman gobiernos de izquierda porque internacionalmente se adhirió al ALBA, pues estaba del lado de Hugo Chávez y otros gobiernos, también ahí sí, realmente progresistas, como Lula, etcétera, o el de Brasil, etcétera, pero realmente no lo podríamos decir un gobierno progresista, el de Nicaragua, sino más bien un gobierno corporativo, podríamos decir, de pacto de cúpulas de élites, en que se dieron ciertas medidas. Una edición que debe estar muy ligada también al sandinismo. A la vuelta de los años, la vieja oligarquía se vio desplazada por los revolucionarios. La oligarquía económica, yo me refería sobre todo en alianza con una parte, la cúpula del partido sandinista, lo que quedó y que se renovó de alguna manera, y que está dando algunos, hasta ahora, digamos, podríamos considerar un país pacífico, en el sentido de que ciertos paliativos sociales y ciertos logros, sobre todo en el campo de la salud, por ejemplo, del seguro social, se han dado. O sea, si hubo alguna redistribución. Aún así, la idea era, ustedes, los empresarios aliados de gobierno, hagan negocios, aquí el costo del trabajo, el salario va a ser muy bajo, y vamos a dar algo para paliar esa situación o para extender ciertos derechos sociales que antes jamás ha habido, porque también ha habido 20 años neoliberales bastante duros. Y hubo una reforma de pensión. Hubo una manera de negociarlo. Ahora, el 16 de abril, intenta Ortega reformar las pensiones, agregando, digamos así, prelevando, sacándole dinero a quien ya está jubilado en parte, otro porcentaje ahí, y en parte a los trabajadores que trabajan y a las empresas que los emplean. Es decir, había diferentes personas afectadas, pero sobre todo los trabajadores o extrabajadores. Para tapar un agujero en el fondo de pensiones. Sí, para parta paria hay un problema ahí, se jubilan a los 60 años de edad, hay un problema de presupuesto. Entonces, pensaba pasar esta reforma fácilmente, en realidad explota una revuelta inmediata, relativamente espontánea, es decir, de grupos, y sobre todo de las universidades y de los jóvenes, ya despegados de lo que es el régimen, de alguna manera. Y entonces, empiezan a estar protestas cada vez, pero el error ahí, cabal, fue una represión inmediata, violenta. Ahora, independientemente de las cifras, estamos, ¿cómo? Con muertos. Muertos, se hablaba de 10, se ha hablado de hasta 63, parece que oficializados son 47, según la BBC, 59 según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, pero decenas, es decir, ahora, aunque fuera uno, o sea, el punto es que la depresión fue violenta, y solo una semana después se dio marcha atrás con la reforma, pero mientras, mientras tanto, lo que pasó fue que se sumaron otros grupos a la protesta, y ya no es tanto contra la reforma de las pensiones, sino que es contra el gobierno de Ortega. Y ahora, la mayoría, pues hay análisis, ¿no? Porque también hay grupos de extrema derecha que, por ejemplo, también ha pasado en Venezuela, ha pasado en Brasil, que fomentados desde el exterior participan. En Nicaragua no es el caso. Pero no nació así, nació espontáneamente, efectivamente, con todos los análisis que pude leer y entrevistarme con gente allá, en Nicaragua también, pues, al parecer, la protesta es genuina, ¿no? En ese sentido. Claro que se sumaron en algunos contextos de lucha violenta y etcétera, otros grupos que sí existen en América Latina, podríamos llamarlo porros, podríamos llamarlo grupos de choque, etcétera, que sí existen en Venezuela, está en otro lado, que tienen otro origen y no es propiamente, es derrocar un gobierno, es otra cosa, tienen otros fondos. Pero Ortega salió a descalificar a todos en el conjunto, además de criminalizar a las mismas víctimas muertos, pues, hablando de que eran controlados por Estados Unidos, etcétera, cuando en su mayoría todavía la protesta está quedando de esa manera, efectivamente, podríamos decir, genuina, ¿no? No puedo decir que al 100%, pero sí hubo un choque de ese tipo. Y entonces, aunque retiró la reforma, las protestas siguen, se propuso hace tres días, ¿no? Instalar una comisión de la verdad para aclarar quiénes fueron los perpetradores y los muertos, aclarar todos esos casos. Pero los estudiantes en protesta no lo aceptan, porque prácticamente no hay escrutinio internacional en esa comisión. Entonces, dicen, pues, los mismos victimarios van a ver qué pasó con las víctimas, no está bien. Están, siguen las protestas hasta ayer, anoche, todavía, pues, había, ha bajado el número de muertos en ese sentido, pero ya son decenas. Entonces, pues, la idea, por ahora siguen protestando, ¿no? En contra ya del autoritarismo de gobierno, de la alianza cupular, etcétera, ¿no? ¿Qué crees que pueda pasar aquí? ¿Cómo ha intervenido el contexto internacional? Hay que ver si el contexto internacional, o la corte interamericana está pendiente, ¿no? Estados Unidos. Está lista para intervenir. Estados Unidos, por ahora, no se ha expresado al respecto. Está más ocupado Trump en otros escenarios. Sí, 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 no, no es prioridad ahí, pero... No debe ser Ortega el santo de su devoción. Puede pasar que haya una negociación real en que Ortega meta también en instancias internacionales, en la Comisión de la Verdad, y pueda seguir negociando con las universidades, en Huelga, etcétera. Pero, pues, hay que ver ahí si evoluciona de esa manera. La idea, yo creo que va a dejar pasar tiempo y sigue la represión y hasta que se acabe, es decir, y más bien estar estableciendo vínculos con el empresariado y la iglesia. Porque la iglesia también ahí se molestó también, ¿no? Ya con decenas de muertos, pues, no puede no decir nada. Pero, pues, hay que ver si puede haber una degeneración, es decir, que también se sumen grupos de choque, ya no tanto la protesta espontánea del inicio, sino otros que ya quieran tumbar con violencia al gobierno. Por ahora sí, sí hay un apoyo de las fuerzas, digamos así, fuerzas del orden, oficiales. Pero ahí no parece haber fisuras. Eran dos hermanos Ortega, ¿no? ¿Qué se ha hecho el otro? ¿Qué le pasó al otro? No sé bien ahora hasta dónde ande, pero, pues, el primer hermano fue el que, de hecho, le pasó al principio de los 80 al otro hermano, que es Daniel, que era el tímido, ¿no? Le pasó la, no sé qué le pasó después, pero, pues, le pasó las riendas de alguna manera, como era un personaje relativamente secundario, y, de hecho, logró como amigliar. No era de los héroes de la... No, de los 80, de los 70, no. De la insurrección. Era parte del grupo, pero sí. Bueno, vamos a otros temas. Esto es América Latina, y ya no nos da tiempo mucho de una sur, pero el sureste asiático, ¿qué está pasando en Corea del Norte? Desde Asia hubo, finalmente, se dio el encuentro... ¿No es el sureste? Bueno, el oriente extremo. Sí, 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 sí. No, de Corea del Norte y Sur, pues, se encontraron, es la tercera vez que pasa, pero la primera vez, simbólicamente, es muy importante que se encuentran esos líderes, Corea del Sur y Norte, en territorio del Sur. Pues, en Corea del Sur... Esta detente o distensión que se dio, ¿no? Hubo declaraciones importantes que sin duda van a constituir, van a formar una pista de trabajo, pero hasta ahí. No son realmente logros diplomáticos, pero es histórico en el sentido de que Kim, el líder del norte, el dictador, pues, dijo que se puede desnuclearizar la península. Quiere llegar a eso, y los dos pactaron un camino hacia la paz, es decir, firmar un tratado de paz que desde la guerra del 53 no se ha firmado, ¿no? Que separó las dos Coreas, y que dos quedaron separadas, más bien. Pero estamos hablando de un proceso de largo plazo. Aún así, eso, digamos, prepara el terreno para el encuentro que viene de Trump, Estados Unidos, con Corea del Norte, que lo están preparando, parece que para finales de este mes, para principios de junio. Vamos a ver, Trump inmediatamente ha dicho, ah, esta distensión se debe a las grandes sanciones que impusimos, y que logramos que también la ONU votara en contra de los experimentos, o los lanzamientos de misiles de Corea del Norte. En realidad no es propiamente así. Las sanciones no se saben exactamente en la economía de Corea del Norte, esas sanciones comerciales, petroleras, energéticas, ¿cómo han funcionado? Depende mucho de China realmente, y no han estrangulado la economía coreana, eso es seguro. Sin duda han influido, pero también ha influido el hecho de que ya es potencia nuclear Corea, y ahora puede llegar a negociar paz, o a negociar cosas desde su estatus, de fuerza, es de par, ya es entre pares según ellos. Y también hay un nuevo aire en Corea del Sur, después de escándalos de corrupción, la presidenta fue sacada del poder, creo que encarcelada, incluso procesada de todos modos, llegó otro presidente que necesita, de alguna manera, relegitimar el sistema, y entonces encuentra también en el asunto del norte eso, y además Corea del Sur, yo creo que es el país que más tiene miedo de todos esos actores, China, Corea del Norte, y Estados Unidos, les da más miedo al sur que haya un conflicto ahí, una guerra ahí, entonces pues necesita tener este papel, y de todos modos es un proceso largo, entonces Kim es bastante hábil en usar esto como para decir, bueno, lleguemos con fuerza y con el apoyo hasta del sur a negociar con Trump, de todos modos, si quieren desmantelar lo que ahora construyeron, que ni se sabe si lo van a poder desmantelar, pero si quieren, pues va a tardar otros 10 años, y mientras, él puede recuperar la economía, que es el segundo punto de su programa, es defensa, protección internacional, ya la tiene, el disuasor nuclear, y desarrollo, le falta desarrollo, entonces por ahí van buscando. Pero le deja un buen terreno a Trump para llegar. Le deja un buen terreno, o sea, Trump puede ahora, con estas declaraciones de Kim, puede legítimamente presentar un encuentro de manera digna, también frente a la opinión pública, y por eso ha dicho Trump que fue por mérito suyo de sus sanciones, de las sanciones que impuso. En realidad es más complicado, pero pues él tiende a simplificar en un tuit, entonces pues así tuvo que decir, y de hecho suscitó alguna ira de Pyongyang, de la capital nortecoreana, o sea, así le contestaron los diplomáticos de ahí, y dijeron que no fue por eso, y que no manipule la opinión pública, entonces empieza a haber otro pequeño roce, igual, por mérito o culpa de Trump otra vez. Bueno, veremos. Seguiremos revisando. Muchísimas gracias Fabrizio. Gracias a ti. Una mirada al escenario internacional, ocurren otras cosas, pero bueno, se selecciona lo que puede impactar más en los días que vienen. Vamos a cerrar el programa, nos falta deportes, y vamos a platicar con Luis Alberto Ramos rápidamente, una llamada telefónica, porque queremos preguntarle su opinión sobre esta situación en el puerto interior de Guanajuato, algo de lo que los políticos no quieren hablar mucho, cómo se maneja ese patrimonio del Estado, una obra importante en su momento, un impulso industrial en el que tuvieron que ver el gobierno de la República, con Vicente Fox en aquellos días, Juan Carlos Romero gobernador, y que terminó convirtiéndose en un lugar donde ocurren cosas no muy transparentes en ocasiones, como esta cesión de beneficios a una familia panista. que les representó una pingüe ganancia. Regresamos en un momento.